Mi lugar favorito del escenario Alegre, sonriente y... Italiana, el Carapacho Mi libro favorito... Ay, el... ¿Cómo es el sendero del mago? Mi red social favorita es Instagram El mejor recuerdo de mi infancia Es la primera vez que me subí a un escenario La mujer a la que más admiro es mi mamá Bars Mi pastel favorito, Tres Leches Navidad Mi película favorita, The Greatest Showman Mi color favorito es el verde menta Mi actor favorito, Johnny Depp La canción que canto en la ducha Mi escenario favorito es el de la academia Mi profesor favorito... Ay, tengo muchos, pero diré a Guille Mi académico favorito, Isabel La mejor elección de la academia es vivir muy presente y pensar en el aquí y el ahora El que más la temía de los jueces era Gabito El que más la temía de los jueces era Gabito Mi sueño es llegar a conectar con las personas y que las personas se conecten conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video